¡Hola chicos! Les saluda la Miss Astrid. ¡Qué alegría volver a verlos otra vez! El día de hoy vamos a aprender algo muy divertido. Vamos a hablar acerca de la amistad. Y les voy a presentar a un amigo que se llama Benito el Monito. ¡Ven, acompáñame a conocerlo! ¡Hola amiguitos del Davy College! Mi nombre es Benito el Monito. El día de hoy vamos a aprender acerca de la amistad. Ahora, todos los que tengamos amigos, ¡levantamos la mano! Por ejemplo, yo el que tengo un amigo, yo tengo en realidad varios amigos. Pero díganme, ¿qué cosa es un amigo? ¡Oh! ¡Acompáñame a ver el siguiente video! ¡Hola Hugo! ¿Quién yo? ¿Qué quieres saber? ¡Vamos a ver! Ya sé, que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar. ¡Tus preguntas lejos nos pueden llevar! ¡Muy bien! ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? ¿Por qué hay muros donde voy? ¿Qué es amor y amistad? ¿Mis preguntas no acabarán? ¿Qué es el miedo que nos hace reír? ¿Por qué no quiero mojarme? ¡Sí me encanta la ducha! ¿Por qué así? ¡No está! ¡Porque este y no el de allá! ¿Quién, dónde, cuándo, cómo y cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? Amigos ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Hugo! ¡Hola! ¿Estás bien, Hugo? ¿Qué es un amigo? ¡Yo sé, yo sé! ¡Un amigo es alguien con quien juegas! ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¡Ah! Un amigo es alguien al que le gustan las mismas cosas que a ti. ¡Guam, van, cazar! ¡Guam, van, cazar! ¡Ram! ¡Gapau! ¡Caza! ¡Cazar! ¡Sí! ¡Ey, espérenme! ¡Guam, cazar! ¡Guam, cazar! ¡Puyú, cazar! No te preocupes, Hugo. Tal vez hay otro tipo de amigos. Como un amigo que comparte cosas contigo. ¡Sí! Y alguien con quien tú quieres compartir tus cosas también. ¡Gajá! ¡Cazar! ¡Voy a otra parte! Creo que los amigos te hacen feliz. Pero ¿un amigo tiene que ser alguien como yo? Ah, creo que sí. ¡Mira! Él tiene un amigo que es como él. Ajá. Pero ella tiene un amigo que no se le parece en nada. Entonces, de pronto los amigos pueden ser muchas cosas. ¡Como una mascota! ¡Buen perro! ¡O un juguete! ¡Qué juguete tan cool! O cualquier cosa que te hace sentir bien. ¡Oh! Entonces, ¿cómo puedo conseguir un amigo? Mmm. Eso puede ser difícil algunas veces. Algunas personas buscan durante días. Por días y días e incluso semanas para encontrar a alguien especial. Puedes buscar por todo el espacio. Y a veces tienes que buscar muy, muy lejos para encontrar a alguien especial. Ah, hola. Dime, ¿quieres jugar? Pero a veces alguien especial te encuentra. Y pueden ser amigos por toda la vida. Como esos dos. Y mira esos dos. Ellos solo fueron amigos durante las vacaciones. ¡Adiós! Pero quienquiera que sea, un amigo nunca, nunca, nunca te decepciona. ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No estés triste, Hugo. No estoy triste. Ella volverá, Hugo. No estoy triste. ¡Ja, ja, ja! Si un amigo te pone triste, ¿puedes seguir siendo tu amigo? ¿Tú qué piensas? Hola, amiga gallina pintarita, ¿cómo estás? Hola, amigo mono, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Ay, yo me siento un poco mal en realidad, a mí me ha pasado algo. Pero, 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 amigo mono, yo he venido a pedirte tus colores porque a mi colegio me ha pedido los colores a mi Lolita y mis colores se han perdido. Lo que sucede es que yo quiero contarte algo. Es que, es que, es que, no, 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 eso después me cuentas, ahorita no tengo tiempo, lo que pasa es que... Lo que sucede es que a mí me sucede algo. Es que la mis Lolita me ha pedido colores para un curso de arte. Miren, en realidad, gallina pintarita, ¿quiere que te enseñe cómo hacer un buen amigo? Sí, yo quiero ser una buena amiga siempre, amigo Benito. Bueno, para ser buenos amigos, es importante aprender a escuchar a nuestros amigos, saber qué les puede estar pasando, si se sienten felices o tristes, eso hace un buen amigo. Ay, amigo Benito, muchísimas gracias. Desde hoy voy a aprender a escuchar. A ver, cuéntame, ¿cómo te has sentido el día de hoy? ¡Ay, qué bonita clase! ¡Qué linda clase! Me gustaría participar. ¡Mis, mis, ¿puedo participar, por favor? ¿Puedo participar? Sí, Benito, has levantado la mano. Muy bien. Ahora dime, ¿azul en inglés es? ¡Uy, azul en inglés! ¡Azul en inglés! ¡Me parece que es guay, profesora! ¡Ay, se equivocó Benito, se equivocó Benito! ¡Mis, es Blue! ¡Ay, no! ¡Se rieron de mí! ¡Yo no quería equivocarme! ¡Mis, ¿le puedo decir algo a la gallina pitadita? Sí, Benito. ¡Gallina! Para ser buenos amigos, debemos respetar a los demás. No reírnos de las equivocaciones, porque podemos hacer que se sientan tristes. ¡Tienes razón, Benito! ¡Yo quiero ser una muy buena amiga! ¡Yo te quiero mucho, Benito! ¡Discúlpame por haberme reído de ti! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué queridos amigos del David College! Un amigo siempre escucha. Jamás se burla de los demás. Hace reír, respeta y siempre apoya. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora que estamos en casa, podemos ver a nuestros amigos en clases virtuales, hacer videollamadas o dibujarlas. Hay muchas maneras de demostrar nuestro cariño a nuestros amigos. ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy seguro que todos en el David College son buenos amigos y se respetan. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora queremos conocerte un poquito más. Con la ayuda de mamá o de papá, graba un video en el Shizou. Dándonos cuentes acerca de tu mejor amigo o amiga. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chau!